hola buenos días me estiró la cama muy temprano no nos quiso no saben que que adelantamos temprano no tanto media hora es media hora más temprano apenas faltan cinco para las siete y bueno estamos listos terminamos temprano mejor y bueno nos estamos levantando hasta las siete y andamos a las carreras para irnos entonces ya no mejor se me hizo mejor levantarnos a las seis y media y andamos con calma ¿ya se llenaste, Jordi? y ahorita está desayunando todavía ahora está de bobito Alexis y bueno amaneció un poco frío afuera estoy con una suera y ahora se calienta como quiera Alexis di hola mira Alexis no, di hola hace falta cortar el legriniero a los dos no, di hola me llevo un poco frío afuera pero se me le puso que no que no y quien le dijo que bueno vale un día más un día más de chance Jordi di hola di buenos días está desayunando Jordi buenos días alex ¿tú, mi amor? no ¿no vas a decir hola? no sí, me llevan a su madre miren, dice que me falla Alexis no seas malito, ven 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 ahora sí le voy a andar a la escuela una noche me llamó la maestra ya como a las ocho de la noche diciéndome que todo se arregló y él ya va a irse a su salón bueno vamos a ver ¿qué estás mirando, Jordi? ¿qué estás mirando, hijo? mi hermana que quilla di hola di hola muy enojado él diga hola, hijo diles hola hola ya ven, después de tantos circos siempre tenemos a saludar a ese niño ay, Alexis ¿qué es eso, hijo? ¿lo estás mirando? ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo, es Dios no, es Dios ¿no ves sobre el cielo? ajá ay, Jordi ay, Jordi duerme y despierta y sigue hijo, tu papel no se va a olvidar, ¿eh? ajá soy Dios ¿ya nos damos, hijo? no le decís ¿ya nos damos? así que ya estamos listos mi cocinata limpia ¿verdad? o sea que ahora va a ser un día tranquilo sin hacer mucho no, nada más sí quiero venir nada más a barrer y dar una trapeada y la o sea vamos a aspirar deja ahí, Alexis o sea aspirar y trapear y ya termine eso se llore, mi amor no, que está bien, mijo está bien y ya terminamos así que voy a lavar la caída, Alexis y su boquita ya para irnos digo, para que los hermosos nos rellen porque quien queramos con nosotros, ¿verdad? ok son las 7.14, ¿lo van a creer? 7.14, ya estamos aquí en la troca para irnos y es going to be late si no start moving wow no 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 7.15, mira lo que hiciste ¿Quién es mi guapetón, hijo? ¿Y mi otro guapetón? ¿Y mi otro guapetón? ¿Y mi otro guapetón? ¿Ah, lo saca tú? sí oh, esa chica está ahí ¿no? ¿dónde? oh, esa chica está ahí que llegue a donde quiera, hijo Jordi, parece como que no va a haber clases ¿ahí, Jordi, hasta la zona? sí, ahí bien, les ganamos a toda la gente wow toda la gente no se ha levantado hey, people wake up dile, hijo busca más dinero, hijo ¿quiénes ojos de águila, hijo? mira, que mira, un dólar va entre los carros, hijo ¿quién me está escribiendo tan temprano? Rubén oh, Dios platícale, hijo dile, ah, tengo hambre I'm hungry what did you eat? porque es muy temprano para desayunar, para mí mismo yo no, a mí no sé desayunar tan temprano ¿por qué es cober desayunar? ay, no yo sé, yo sé yeah mira, señora, salía a caminar temprano también, mírala me amaneció frío frío, frío ay, no sé bueno, quién sabe en esa situación pero yo creo señora ahora hay que parar ¿qué estás haciendo? gracias no, señor no, no, yo no tengo yo se iba a ir, ¿viste? yo no tengo yo tengo mira, acaba necesito este pronuncio iban madrugando ¿qué estaba diciendo? oh yo pienso que si yo no tuviera la obligación de salir porque es una obligación de traer mis hijos a la escuela yo creo que si no tuviera la obligación de traerlos a la escuela ay, no yo de mi camita no salgo como hasta las no, no, no no, no no ¿qué es el pollo loco reward? ¿qué? oh pollo loco ¿ustedes no tengo ganas de ir, hijo? pollo loco no, el chay y aquí ya tenemos tiempo que no vamos como un mes yo creo por ahí, ¿no? luego que me digan luego que me digan me invito a comerme ¿dónde quieres ir? porque si el teriyac no, ya la, ya oh wow que hijo? se siente raro cuando estemos ahí cuando estemos en la carretera se siente raro por la vía el tren? si se siente shaky? no, shaky shaky mira esta hora me gusta Jordi porque el tráfico esta limpiecito esta chévere como dicen los venezolanos no, por si me hace esa palabra esta bien chévere chamo oh ok no, no ya se, tienes chelo ay no ay no ay no yo empiezo a soñar esa frase hijo no, 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 no no, no, no no, no, no que malo ay no 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 ay y chار No fue muy buena, que digamos Pero eso les platiqué Yo sí se les platiqué Pero no me acuerdo si les dejé eso Música, mi amor Pero no me acuerdo si les platiqué o no No sé si se les dejé en el video La historia de por qué Jordi me recuerda Que escuché todos los días Que le costó su carrera, amigo Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva el rey Que viva Cristo, que viva Que viva Cristo, que viva Que viva Cristo, que viva 7.22, iban a dejar mi gordón Que viva Cristo, que viva Que viva Cristo, que viva Pero está bien porque me hizo hablar con las maestras Con el canto, qué pasó Qué va a pasar Porque a supuestamente a palabras De donde estuve llamándoles ayer Al, como si fuese como al encargado Del, del, del distrito escolar De depresión especial Fíjese ese señor A dónde llega ese señor, ¿no? Que me dice Cuando yo le llamo y le digo Que con qué Por qué fue que me cambien a Alexis Sin quiera decirme nada Y me lo cambien de maestra Y lo que me dice fue Que ellos están buscando lo bueno Lo mejor para Alexis ¿Sabe qué? Y fue lo que le dije Le dije, ok Y tú estás buscando Estás buscando lo mejor para Alexis Dije, ¿tú conoces a Alexis en persona? No, no, es que no Le dije Tú has practicado con él Tú sabes cómo hacer Tú sabes cuáles son las necesidades de él Y me dice Loco que no Que ni siquiera lo conoce Le dije Entonces uno puede saber Quién es así en él Como para moverme Lo así Le digo Y esa maestra que le dices Dije No la quiero para mi hijo Y ahora me dice No, es que esa maestra Es lo mejor para tu hijo Le dije No Esa maestra Espérate mi amor Ok, ok Luego les practico mejor Y ahora Porque tengo a Dios Estoy alegre Porque tengo a Cristo Lo tengo dentro de mi corazón Él es mi protector Mi amigo fiel Él es mi abogado Que sale en mi defensa Si en mi tren está cerca Cuando le llamo Lo tengo dentro de mi corazón Estoy alegre Estoy alegre Porque tengo a Cristo Estoy alegre Porque tengo a Dios Estoy alegre Porque tengo a Cristo Lo tengo dentro de mi corazón Él es mi protector Mi amigo fiel Él es mi abogado Que sale en mi defensa Si en mi tren está cerca Cuando le llaman Lo tengo dentro de mi corazón Bueno, pues llegamos súper bien Dios, adiós Pero no se mira maestra Se fue a toda línea Hay que esperar a que vienen las maestras Alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré 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 a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré 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 a mi Señor Juan vio el número De los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban Otros oraban Y todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré ¿Dónde llegan tus maestras, hijo? ¿Dónde llegan tus maestras? ¿Dónde llegan tus maestras, amor? ¿Dónde llegan tus maestras, amor? Les ganamos a la maestra de Alexis Tan así de temprano llegamos ¿Cómo ven? Así de temprano llegamos Oh, no ¿Qué, mi amor? No te llega, mi amor Mira, está ya uno Ya llegó uno Pero quiero que llegue la maestra lisa O Irma de pérdiz ya llego uno apenas son las que ahora son son las 7.30 son las 7.26 han reto mas llegan los maestros asi que estamos muy bien mi amor está tu maestra un tatu chiche lo ves no mi amor no está todavía o allá viene parece creo creo, creo, creo ya me da alergia en las mañanas por lo fresco traigo hambre te voy a echarme un cereal algo simple quiero una avena algo así, algo así no se ve la maestra lisa, mi amor la mata el maestro ese sí qué, mi amor dónde dónde allá viene no no la veo, mi amor no veo tu chicha no sé qué, 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 qué qué por qué no 소 Fíjense que se me hizo un gesto muy bonito de la maestra Bueno, el ayudante de la maestra De la señora Lisa De hablarme ya anoche Eran ya casi las ocho Bueno, no, no, miento Ella me llamó al sitio y algo Pero como yo andaba en la cocina Y tengo una maña del teléfono No voy a ponerle sonido No le pongo el volumen Entonces no la escuché Me llamó dos veces Yo miré hasta allá a las ocho Cuando le di la llamada Siete Como siete y media alrededor Algo así me llamó Y se me hizo muy amable de su parte Porque las maestras que tienen que darle a uno ya bien tarde Ya les vale No, ya no Se me hizo muy bonito su gesto de ella De llamarme a esa hora Decirme Ya me dejó el correo de voz Donde me dice Que todo estaba arreglado Y él ya regresaba hoy Ya le iba a regresar ya con ellos hoy No sé que se me hizo muy Esa gente Me siento muy amable de gusto con ellos Y cada día más Me demuestran que son personas de confianza Y a Lesslie se ve Y luego él hace lo que quiere con ellas Y luego empieza a vacilar con ellas Me gusta Con la maestra también No muy buen equipo La maestra de sus dos ayudantes Muy buenas personas las tres Y se me hace bueno también Todavía más porque Ellas tres Pues digamos que ya me conocen Ya desde el año pasado Y ellas se ponen contentas Cuando algo está pasando Bueno con nosotros Están y van Y se ponen bien También hasta que sean conmigo el gusto Y ya van y se me abracen Y ya me dicen Ay dices que estamos rezando por ti Y ya me dicen Es muy bonito eso La maestra de la lista siempre Y dice Ay yo voy a rezar por ti Para que todo te va bien O por ejemplo Cuando le dije que iba a poner la puerta Para mi casa Y luego luego también Ay vos estás rezando por ti Vas a ver Y ya luego estaba De lado al pendiente ¿Qué hubo? ¿Qué te dijeron? Y ya le dije Me aceptaron Ay qué bueno O sea eso me gusta de ellas Que se envolven con uno Se envolven en En problemas de uno Y para mal también También este Cuando estuve pasando por un mal momento Yo me sentía mal La maestra me llamaba La maestra Lisa me llamaba Cada rato ¿Cómo te sientes? Mira vente para acá O mira esto Esto se lo sabés con mucho en verdad Y fue donde yo entendí Que esas personas están Con uno para bien y para mal Entonces Está bien Me gusta Esa maestra me encanta como son Alecito no llegan hijo ¿Qué hora son? No sabe que lleguen mi amor La maestra viene caminando ya 731 ya No sabe que lleguen Ya no vamos bajando hijo Yo creo No sé cuál sea la temperatura Uy ¿Qué será? El teléfono de CSN Está grabando Saben que ese teléfono Es el personal Ese teléfono es Pésimo Para grabar Ay mira vamos a Lisa Nos vamos a Diles bye Ahí viene la maestra mi amor Para grabar solamente ese Que tengo ahí El personal Ya mire Se mira mejor ese Este aparte que se mira mejor Agarra más amplio Nos agarra bien a ustedes Y el otro No El video que les voy a subir Van a darse cuenta Pésimo Diles bye Bye Ok Super contenta Alexis si ya Ya te alejé con la maestra Ya regresa con ellos Ya está Regresa con su maestra otra vez Así que Es que yo creo Yo creo que Muchas veces uno Hay que hablar con los Los encargados Sin importar Si les molesta No les molesta Porque al fin de cuentas Son nuestros hijos De los que estamos hablando aquí De los que ellos están Queriendo descontrolar Entonces yo creo que Uno como padre Tiene su derecho Aunque A uno Lo duden o algo Todo papá Tenemos derecho Los niños Tienen su derecho Entonces No Yo lo que hice Lo que hice Antier Y se lo Yo le dije al señor Le dije ¿Sabes qué? Le dije Me dijo No voy a ir a la escuela Hasta que no me lo cambies Para atrás Pero nada Es que no puedo hacerlo Le digo Yo puedo hacerlo Y me sé Que darle Y lo hice Me lo mandé a la escuela Entonces Está bien Eso está bueno Que sepan Que sepan Que este No No se va a dejar uno Yo por el bien de mi hijo Voy a pelear Con quien sea Y ya lo he hecho varias veces Y no No voy a parar Y ya a ver Ahí está Ya hubo una junta Este Donde ya ayer Oh Y luego las maestras Van a entrar en ¿Cómo se dice en español? Todas las maestras De aquí de Del distrito Este de Fresno ¿Cómo se dice? Van a estar en huelga Te van a poner en huelga Todos los maestros Porque no los están tratando Como deben de ser Los personas más arriba Están bien gachos con ellos Y es lo que me estaban diciendo ahorita Es lo que me estaban diciendo La maestra Y yo un maestro ahorita ahí Dice Es que dice Qué bueno que hablaste Dice Qué bueno Dice Los papás Sí los escuchan Dice Los otros no Dice Dice ¿Sabes qué es lo que hacen? Dice Cuando nosotros hablamos Dice el maestro Dice Cuando nosotros hablamos Y le vamos a decir algo Lo que nos contesta Ah Dice Si no te gusta Te podemos reemplazar Así de gachos son Entonces no Es tampoco No es la de ahí Esas maestras Y yo no No digo que todos Pero yo a mí A mí las que le han tocado A Alexis La mayoría Nada más una En todo el transcurso Escolar de Alexis Y le empezó los 6 años A la escuela En todo ese transcurso Nada más Una sola maestra Ha sido la que no me gusta Bueno Otra Pero esa otra Luego la cambié a la semana De que entró a la escuela A Alexis Y miré que no Luego yo pedí el cambio Y lo pedí A Alexis Luego tuve una semana A la casa Y él no lo mandé Y no lo volví a mandar Y le dije No lo voy a ir a la escuela Así que no me lo cambien Y yo he hablado Por la de para otro Como una semana De estar hablando Por la de para otro Donde ellos me amenazaban Donde yo los amenazaba Y de una manera y otra Y lo logramos A mi hijo lo cambiaron Pero maestras De las que tuvo Así todo el año Una sola maestra Fue la que No me gustaba como era Pero ella estaba Siempre al pendiente Siempre al pendiente Y luego era nomás Dos años Como que era Y con ella Así que Y hasta ahorita No La maestra La que tiene ahorita Muy buenas personas Y yo tengo la fe De que Si me llego Me llego Si Dios quiere Todos salen bien con la casa Al movernos Van a ser buenas maestras Porque ellos me dicen Sabes que Ellas son buenas maestras Para Alexis Va a ser muy bueno ahí Entonces yo confío En palabras de ellas Porque si me lo dicen Tiene que ser bueno ahí Tiene que ser bueno No sé Algo me dice Entonces está bien Así que Todo ya Regresa a su normalidad Gracias a Dios Mi gordo Ya regresa Con su maestra Lisa Y es donde Ahí con ella me gusta Porque Esas maestras Los ayudan ahí A lo que necesitan Pero también a la vez Les dan la libertad De dejarlos en su salón Libres De que si quieren Ir a la computadora De que si quieren Claro No los dan como En la computadora Nada más tienen Un cierto límite Pasar ahí Entonces se me hace bien eso O estar en la Haciendo que van a colorear Que si a los quiere comer Le dan su snack Entonces está bien Y la otra maestra Es bien Bien dura con los niños La otra es bien Prepotente Y no me gusta Y para acabar La de joder O sea mi apellido Tiene Es la señora Martínez Wow Y pero nada Que ver conmigo Nada que ver Yo pienso Que si yo Me hubiera metido De maestra Yo hubo Hubo un tiempo Que mi afán Era maestra Cuando yo estaba Todavía en la escuela Que estaba en casa De mis padres Todavía yo todavía No me casaba Yo tenía unas ganas Pero enorme Yo que Yo deseaba ser Maestra de kinder Ese era Ese era mi sueño Ese era maestra de kinder Pero pues no No se me hizo estudiar No se me hizo Terminar mi estudio Pues si como le decían Me entró una llamada Me tuve que cortar Esa persona Que me invita a desayunar O a comer así No es ningún No es ningún Pretendiente Ni nada Así por el estilo Esa Él fue mi pareja Por años Pero Nada que ver ya Ya lo que fue Fue historia Y hasta ahí Ahí queda todo Ya no Entonces este Sigamos Sigamos Y él me invita a comer Y aquí Ahorita me llamó Para irnos a desayunar Así que Está bien Yo que no Yo que no me gusta Nada Que inviten a comer Como ven Pero no Salimos como amigos Y me siento bien Como quiera Este Me gusta Porque Para mí me distrae Salirme Entonces Me hace bien Se me hace bien Como quiera Estoy alegre Porque tengo A Cristo Ya les digo Me vine súper Contenta Súper feliz De que mi gorro Va a estar Va a estar bien Allá Era que me preocupaba Mi niño Me preocupaba Mío Bueno Ya Ya está bien Otra vez Así que Podemos Ser tranquilitos Ok Hola Hola Ya salí De desayunar Como ven Que me invitan A desayunar Y bueno A un desayuno A una comida Yo estoy como el gordo Yo no digo que no Así que Ya salimos Ya me voy A mi casita Saben Que ando bien Contenta Platique Con una de mis hermosas Con una de ustedes Que Que me fue muy bien Con su plática De ella Muy agradable Ella muy Y me mandó Su foto De ella Muy bonita La mujer Pues yo contenta La verdad Contenta Muy agradecida Con tanto cariño De parte de ustedes Entonces Está bien Tengo un libro Que les quiero Les quiero compartir Se los quiero Recomendar Yo a mi Me ayudó Mucho Y ese libro Es este Sobre Llevársele bien Con los hijos Y a mi Y a mi Me ayudó Pero no tengo Ahorita El No tengo No lo tengo A la mano Así que Ahorita que Llega A la casa Voy a buscarlo Para compartírselos Si me hace un buen libro Yo lo recomiendo Al 100 Tengo menos Ir a la tienda Pero Ir a la tienda Es un peligro Y es lo que no queremos Santa Ana Y es lo que no queremos Y me decía Que él no me amaba Porque me dejaba sola Que él a lo mejor Tenía otra mujer por acá Eso no me importaba Que él me amaba Hablábamos al teléfono Una vez a la semana Arraniendo siempre El día que nos reencontraremos Luché mucho por tener Un mensaje En nuestro sitio Parecía que el destino Estaba en nuestra contra Entonces Seguimos Y Seguimos Y Seguimos Y 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 Vamos a lavar La troquita Porque anda bien cochina Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Gracias por ver el video 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 ¿Eso dentro? Ok Gracias por ver el video 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 enfrente de su escuela porque hay casas y él viene aquí enfrente pero no yo no quise aquí enfrente porque ¿qué haces? no confío en ti animal de la creación ¿y tú eres mi pirañita? ¿quieres ver a la ventana? ¿qué le tiras cosas? ¿qué te iba a decir? sí ¿por qué te da la cabeza mi amor? ¿por qué? ¿por qué te da tu cabecita? ¿quieres dormir o tienes hambre? ¿dormir? ¿dormir? no ¿hombre? no 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 ¿qué quieres comer? ¿qué quieres comer? no no mi hijo no papas ya no papas ¿quieres un pan de espress? si ok 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 got got the armad white put your bucket here here your armadish Desabrochalo No se aflojo ¿Saben que mi gordo Ya se le mira bigotito Oh my god Déjenme ser al cerco Déjenme ver Ay, se me cayeron Arrímate, mi amor Arrímate, hijo Arrímate Cierra la boca Miren Se le ve bigotito Oh my god Tiene bigote, ve mi amor A ver, mi amor, mírame Mírame Oh no, ya está un bocotón Decía mi hija No, no escupa Siente para atrás Siente Me metieron mis servilletas Oh no, me las tiraron Esas personas Llevé lavar mi cara a la mañana Y me sacaron las servilletas Bueno, está bien Eso quiere decir que lo limpio muy bien Esther No me preocupes Esta, mi Jenny La segunda de mis hijas Cuando estaba chiquita Decía Ella quiere decir que tenía bigote Tiene bigote Tiene bigote Tiene bigote Tiene bigote Ahí también Alexis Tiene bigote Tiene bigote Ah, mi gordo Bello Está bigotón Y cuando está bañando Alexis Se le mira todavía más Bien marcado ya Negro aquí Y ya se le miran bellitos aquí Le jale Y sí le dolió No, mi gordo Está bogotón Está bogotón Ay, sí Está bogotón, mi hijo Tiene bigotito No No, güey No le gusta que le corte el cabello ¿Cómo es el cabello, mijo? Tengo que cortar el cabello Porque no quiere, pero El pelo El pelo le empieza a crecer Y se le ve la cara Es una chiquita a él Se le mira como gorrito El chavo de noche Se le empieza a formar su gorrita ¿Verdad, hijo? No Sí, es cierto, Alexis No No, chato Les quería comentar algo A mí me usaría Como ustedes me conocen a mí A mí también me gustaría conocerlas a ustedes Yo me gustaría que se Todas las personas que tengan Facebook Por favor, únanse a mi canal de Facebook Ahí están abajo en la descripción Ahí está el link Está una persona que ya no tiene No tiene ninguna red social Y por correo electrónico Nos comunicamos Y me mandó una foto de ella Me gustaría conocerlas también a ustedes Me gustaría Es que tengo muchas personas que tengo en mente Que me acuerdo pues Pero no, no Es imposible que me acuerde de todas O incluso muchas de ustedes No comentan Ni menos Las conozco Pero hay muchas personas Que qué padre Que si me están comentando todos los días Me gustaría Que si tienen Facebook Se unan Me Vayan, vayan Me busquen ahí en el link Y manden su solicitud Para Facebook Y yo voy a aceptarlos Claro Y a este Para conocerlas Yo pienso que sería bonito Que así pues conocernos unos con otros Pero no sé que Se los dejo a suscribir a ustedes Pero a mí me gustaría eso Ya varias Le digo ya las conozco ahí Ahí viene mi yo y siempre Muy muy allá todavía Ahí viene como hormiguita Cargado con su chelo y su mochila Porque se trae la casa Y acá en la casa lo tocan Entonces ahí le dan más Le dan puntos extras Y ahí dice que los demás Que nadie quiere Se los quiere traer Y él sí Dijo bueno The classroom for the orchestra Was closed Because they said You needed to wait Since there's like A little band practice Oh, okay It's not a wait What do you mean? It's okay I want you to hit me No Whoa What is this? Para la pared Oh I thought it was like I don't know Like a sticker No But thanks mama How do you stick this? Wow Thanks mama ¿Te gusta? Yeah I can't reach her face Because I'm a weird Oh, there you go I heard a zipper What the heck Did she grab this out of? The water Does it sound like a zipper? No, no sé Este Luego te compras tu gorrita Una playera Pues Jordi Ah Se está muriendo Ya conecté el teléfono O sea Jordi ¿Cómo te fue hijo? Bien Que bueno 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 Pues vamos pues No Gracias.